Coronilla al Santísimo Sacramento del altar Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me pesa Dios mío y me arrepiento de todo corazón haberte ofendido. Me pesa por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio eucarístico. En el primer misterio eucarístico, contemplamos cómo nuestro Señor Jesucristo, reunido con sus apóstoles en la última cena, bendijo el pan y lo repartió diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo, dejando así instituida la Eucaristía, como manifestación de su amor por los hombres. Jesús sacramentado, pedimos por todos aquellos que no creen en tu presencia real en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Gloria al padre, al hijo y al espíritu santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. En el segundo misterio eucarístico, contemplamos como Jesús en su infinito amor, queriendo hacer partícipe a toda la humanidad de las excelencias de la Eucaristía. Dio a sus sacerdotes el poder de transformar el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Señor Jesús, te pedimos por todos los sacerdotes del mundo para que, alimentados de tu cuerpo y sangre, sean fortalecidos y animados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Sobera es un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, amén Tercer Misterio Eucarístico En este tercer misterio eucarístico Contemplamos como nuestro Señor Jesucristo Está vivo y verdadero en cada hostia y en aún cada partícula Repartiéndose en cada una de las minas celebradas Hasta en las más humildes de las capillas de la tierra Oh Jesús, te pedimos por todos los enfermos Que con un corazón sincero y mucho amor Conmulgaron de tu cuerpo y sangre Por tu infinita misericordia Sea libre de todo sufrimiento corporal y espiritual Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Cuarto Misterio Eucarístico En este cuarto misterio eucarístico contemplamos como Jesús Después de redimirnos con su muerte y resurrección Quiso también quedarse entre nosotros En el Santísimo Sacramento hasta el fin de los siglos Para ser adorado y glorificado en su cuerpo y sangre Bajo las especies de pan y vino Santísimo Sacramento Ponemos en tu presencia todos aquellos que no tienen libertad Los que viven en las cárceles y los que están atados al pecado Al miedo y a la angustia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quien nos ofende No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde, y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde, y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde, y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo No verá un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, amén Quinto Misterio Eucarístico En este Quinto Misterio Eucarístico Contemplamos como Jesús no solo quiso ser adorado en la Eucaristía Sino que también quiso darse a los hombres en la Santa Comunión A fin de ser alimento para el alma y prenda de vida eterna Jesús, pan de vida, te pedimos por todas las comunidades cristianas Para que alrededor de tu mesa santa, comulgando de tu cuerpo y sangre Vivan siempre como un signo de amor y unidad Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quien nos ofende No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestro amor también Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestro amor también Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor Jesucristo, que te dignas permanecer con nosotros en tu maravilloso sacramento hasta el final del mundo Para darle a tu Padre, por la memoria de tu pasión, gloria eterna y para darnos a nosotros el pan de vida eterna Concédenos la gracia de llorar con corazones llenos de dolor Por las injurias que tú has recibido en este misterio adorable Y por los muchos sacrilegios que cometen los impíos, los herejes y los católicos Inflámanos con deseo ardiente de reparar todos estos insultos a los que En tu infinita misericordia has preferido exponerte antes que privarnos de tu presencia en nuestros altares Tú, que con Dios Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándole me gusta en la manita arriba Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos